Cuando pierda todas las partidas Mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré el quino frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soben fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pelado Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré el quino frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soben fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pelado Resistiré, resistiré La gente en pie Gracias, Centro Dinámico